Ayer pase por tu casa, con esta mi mala traza Ayer pase por tu casa, con esta mi mala traza Y así te iré pasando, hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito Hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito Y así te iré pasando, hasta que te caiga en gracia La rata no vale nada, no vale nada, no vale nada Apenas fuera a la vida, aquí también no va a llegar La rata no vale nada, no vale nada, no vale nada uncertainty Tengo que pagar arriendo, la voy a llegar también Siento que me están debiendo, que yo voy a cobrar aquí Tengo que pagar arriendo, la voy a llegar también Siento que me están debiendo, que yo voy a cobrar aquí Voy a llegar a su ropa, que cobraba de desaminar Que cobraba de matar el hambre, que cobraba de asullar un poco Que cobraba de asustar el fuego, que me muere en el desespero Y con maquinita no se tiene dinero No pasa no vale nada, no vale nada, no vale nada, no pasa nada no vale nada, no vale nada Apenas para la vida, píndeme, no va a llegar, no vale nada, no vale nada, no vale nada ¡Dame la mano arriba y arriba! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano arriba y arriba! Tengo que pagar arriendo, me lo voy a gastar bien, siento que me están bebiendo, me voy a cobrar a quien Tengo que pagar arriendo, me lo voy a gastar bien, siento que me están bebiendo, me voy a cobrar a quien Va a llegar a quien, va a llegar a quien, va a tener familia, va a tener algo, va a llegar un poco, va a tener algo ¡Dame la mano arriba y arriba, no vale nada, no vale nada, no vale nada, no vale nada, no vale nada Apenas para la vida, píndeme, no va a llegar, no vale nada, no vale nada, no vale nada ¡Ay que le hace la mano! ¡Todos los que tienen deuda! ¡Viene, viene! ¡Arriba los presidos para señalar el despacio! ¡Armba con los sueltos para sangre del billetar! ¡Arriba los presidos para señalar el despacio! ¡Armba con los sueltos para sangre del billetar! ¡Venga, venga, venga! ¡Las palmas! 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 Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas!